Parece que te olvidaste quiénes son los reyes de la pista. Yo sigo siendo el rey de la pista. Porque para hacer otro tipo de beso le faltó amor. El rey y la reina de la pista van a recuperar su trono. Juntos. Te guste o no, nosotros somos iguales, Matiá. But the door to the heart is open and shut. Lo único que veo es que chateas con las Bernadas. ¿Qué estás buscando? Darle lástima a ese chico para que te quiera. Lo único que haces es apoderarse de todo lo que tengo en mi vida. ¿Dónde está mi chica? Si todavía te importa a mí, yo tenés que hacer algo. Estás a tiempo. No podés estar lejos de mí. El rey necesita a su reina. Bueno, chicos, un besito para la cámara. Bye-bye. Un last dance, I'd wait in the rain to see your face If this was our last chance, I'd ask you to stay For one last dance